Música Están muy preocupados en la Máster porque Henrik sí o sí busca el 1 este año Buenas tardes Buenas tardes Gustavo, ¿cómo anda? Sí, vamos a tratar de hacer a pensar de la misma forma del año pasado pero vamos a tratar de andar bien La temporada anterior fue buena para vos Sí, mitad campeonato, de la mitad en adelante la verdad fue bastante bueno tuvimos muy buenos resultados hicimos la pole, ganamos 2 o 3 series así que fue bastante bueno ¿Cuándo cambió la suerte? ¿Te acuerdas que venía con mala suerte y hubo algo especial para el auto? Sí, la verdad lo orinamos no te voy a mentir y era eso ¿Este año qué buscás? Nada, tratar de ganar alguna carrera y tratar de pelear lo más adelante posible Se habla en el comienzo del año de un parque de 25 autos en la Master como siempre la categoría top de Sonal Bueno, esperemos que sea así vamos a juntarnos, vamos a charlar a ver que podemos reformar para que se sumen un poco más de 25 también ¿Esa es la idea? Sí, por supuesto estuvimos hablando con algunos de los muchachos de la Master y sí, de ir a hablar directamente con los directivos ¿Hay unión en la categoría, en los pilotos? Sí, a ver, hay lo que pasa es que es más difícil juntarse todo y ponerse de acuerdo pero lo vamos a lograr, sí Edu, se viene la fecha de verano corre, tu hijo es lindo para vos Sí, la verdad que es una forma de devolverle a ellos no toda la mano que me dan durante el año Damián Zapata Diego que laburaron muchísimo y colaboraron también conmigo así que qué mejor forma de darle el auto para que lo corran ¿Quién trabaja en el equipo? Está Diego Massi mi viejo que está permanente con nosotros todos en general toda la familia Marcelo todo Edu, gracias muy gentil que tengas un gran 2015 para vos y la familia Bueno, gracias Gustavo lo mismo para vos para el 2015 y un saludo grande para todos